Recibimos con muchísimo gusto a Lidia Saucedo y Xenoeba Torres, representantes de Familia Unida Saltillo. Ellas vienen a hacernos una invitación a un diplomado por de más interesante. Señoras, ustedes que nos están viendo, pongan mucha atención, esto les va a interesar muchísimo. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias, bienvenidas. Qué gusto saludarlos. Pues cuéntenos de qué se trata este diplomado, para cuándo. Pues mira, ya vamos a iniciar este primero de junio, el próximo miércoles. Es un diplomado para mujeres, es un diplomado en habilidades socioemocionales. Queremos que la mujer desarrolle sus habilidades de comunicación, de control de emociones, de manejo de estrés. Y pues estamos invitando a todas las mujeres para que vengan con nosotros y que se decidan a crecer y a mejorar cada día. Muy bien, ¿y para cuándo? ¿Qué tenemos que hacer las mujeres que estamos interesadas para participar, Xenoeba? Ah, pues es muy sencillo, este, llamar a Familia Unida, ahorita vamos a dejar los datos, y pues acudir a una entrevista para que platiquemos con ellas y sepamos, este, cuáles son sus inquietudes, qué les parecen los temas, cuáles son los que más les interesan. Y pues a partir de ahí, pues ya tengan su inscripción y pues también saber si en un momento dado requieren de alguna beca, pues estamos. Ah, muy bien. ¿Y qué temas son los que van a estar trabajando durante todo este diplomado? Tenemos unos temas muy interesantes. Iniciamos con autoestima para revisar cómo te sientes, cómo estás, cómo te quieres, o a veces criticamos mucho, nos criticamos mucho nosotros mismas, somos muy duras al juzgarnos. Entonces, iniciamos con autoestima y también iniciamos con un proyecto de vida. ¿Por qué lo iniciamos? Para irlo trabajando durante los seis meses que dura el diplomado. Después nos vamos con inteligencia emocional, control de emociones. Siempre que hablo yo de control de emociones me dicen, es que es imposible, es imposible controlarnos. No es imposible, es difícil, pero sí podemos controlarnos. Seguimos con comunicación efectiva, cómo nos comunicamos. Somos a veces agresivas al comunicarnos o muy pasivas, no expresamos lo que sentimos, entonces vamos por comunicación asertiva. Tenemos también manejo de estrés, manejo del tiempo, finanzas para no financieros. Son siete temas, solución de problemas también, siete temas que vamos viendo a lo largo de seis meses. A ver, Lidia, cuando diseñaron esto, ¿en quién pensaron? ¿En qué tipo de personas? ¿En qué tipo de mujeres? Pensamos en, mire, el diplomado realmente es para cualquier persona que quiera crecer. Pero nosotros en esta ocasión quisimos centrarnos en la mujer. Porque nosotros allí en Familia Unida ofrecemos terapia y ofrecemos otros cursos y entonces nos hemos dado cuenta que muchas veces, bueno, el marido sale a trabajar y en la empresa tienes cierta capacitación, tienes trabajo, vas desarrollándote. Los hijos, les damos todo lo que podemos y más, ¿verdad? Están estudiando, están creciendo y muchas veces la mujer, es lo que hemos visto nosotros, te quedas un poquito, o sea, decides quedarte en casa o incluso trabajando, dices, pues creo que estoy un poquito atrás o que quiero crecer más. Y además con todo esto de la pandemia también vimos que muchas mujeres dejaron su fuente de empleo para atender a los niños que luego y ahora los tuvimos en casa también, ¿no? Qué bueno que mencionas eso. La verdad es que la pandemia ha sido una situación difícil. He tenido señoras que me dicen, es que yo me quedé en casa, ahorita mis hijos ya vuelven a salir y yo tengo dos años encerrada. Entonces quisimos ofrecer algo para este público, para este sector. La verdad es que nosotros no estamos enfocados en la familia, tratamos de atender a todos, pero en esta ocasión en especial quisimos ofrecerle esto a la mujer, a cualquier mujer que quiera crecer, que quiera mejorar, que quiera desarrollarse y estar bien ella para poderle dar algo mejor a su familia. Entonces pues estamos esperando a todas las mujeres que quieran crecer. ¿Qué costo va a tener? El costo del diplomado es de 8 mil pesos, pero vamos a ir pagando por módulos, también estamos pensando en la economía. O sea, en los seis meses se puede ir cubriendo con un pago mensual. Se puede pagando por módulo, sí. Vamos por módulo para que cada semana se vayan asentando los temas y pues vayan teniendo tiempo de asimilarlos, de reflexionarlos, de los implementando, que es lo más importante, de que lo aprendido lo lleven. Pero qué interesante, que empiecen primero por la motivación y por el quererse, por el apapacharse. Por ahí queremos empezar, que te sientas segura, que te sientas bien y ya después viene todo el trabajo personal. Yo siempre les digo, quien tiene el interés, la intención, acérquense a nosotros, que lo económico no sea un motivo para detenerse, acérquense y ya vemos la manera. Exactamente, diseñarles un traje a la medida, de acuerdo a sus posibilidades. Pero aprovechar a toda la gente que esté interesada. Así es, cualquier persona que le interese estos temas, que quieran mejorar, acérquense allá a Familia Unida, el teléfono es 416-08-58. Estamos en redes sociales, como Familia Unida Saltillo, en Facebook, ahí nos pueden localizar. Lidia, ustedes como asociación, pues obviamente ya nos dices, reciben a familias, a personas que buscan de apoyo. ¿Qué es lo que más se han encontrado en estas últimas fechas? Híjole, mira, la Familia Unida tiene dos pilares. Uno es la consultoría y la formación. Ahora, durante la pandemia, pues lo que se fortaleció fue la consultoría. Lo que más hemos encontrado es mucha ansiedad, mucha depresión. Ahora que los jóvenes y los niños están volviendo a clases presenciales, tienen mucha ansiedad. O sea, se acostumbraron a estar en casa, a una pantalla, a no socializar. Y ahorita que estamos volviendo a socializar, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad. Lidia, también, bueno, lo hemos visto en los diferentes espacios informativos, todas estas riñas afuera de las escuelas, en las mismas colonias, tremendo, ¿no? Yo no sé si también tiene relación con que ahora grabamos todo con el celular y se viralizan rápidamente, pero hemos visto mucho esta situación. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación en este sentido? No sé, Genoveo. Bueno, en la consultoría hemos visto que he escuchado a familias que están muy estresadas, que necesitan hablar con alguien, que necesitan ser escuchados, porque la situación de la pandemia, pues aún no ha pasado para ellos, ¿verdad? Es la misma consecuencia de la situación. Volver a retomar el trabajo, el volver a retomar la rutina, el volver a estar en contacto con todos los demás. Entonces, eso viene a generarles, como nos decía, aquí está la licencia Lidia, un poco de ansiedad y de tensión. Entonces, cuando lo hablas, cuando estás escuchado, cuando estás diciendo, a ver, tranquilo, vamos paso a paso, vamos día a día, y se sienten más tranquilos, se sienten más relajados. Pues todo este tipo de actitudes pueden ser resultado de todo lo que se vivió durante la pandemia. Sí, no fue claro. Porque el estrés le afectó desde los niños hasta los adultos mayores a todos por el encerramiento que tuvimos. La parte económica. La verdad, ha sido una época de mucha pérdida. Ha habido pérdida de empleos, pérdida de negocios, pérdida de seres queridos. De seres queridos. Entonces, ha habido mucha, mucha pérdida. La casa se volvió el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el lugar de esparcimiento. Y la verdad que yo soy una convencida de la formación. Y por eso me gusta ofrecer estos cursos, invitar a la gente. Si tú vienes, revisas cómo está tu autoestima, cómo te sientes. Si aprendes a controlar tus emociones, no sabemos controlar emociones. Entonces, nos enojamos y desgritamos, ofendemos y ofendemos a nuestros hijos y ofendemos a nuestra pareja. Entonces, el ir poco a poquito cambiando con estos métodos, con estos medios de formación. Y la consultoría, porque definitivamente hay situaciones específicas y muy complicadas, pero que sí se pueden resolver, pues con un especialista que nosotros ofrecemos también ese servicio. Pues está muy bien diseñado. Y ojalá sea aprovechado por muchísimas personas, en especial por muchas señoras que están viviendo todo este tipo de situaciones y que aquí tienen una estupenda manera de salir adelante con este seminario que suena muy interesante. Pues nada más les invitamos a que den un paso adelante, a que se acerquen a nosotros y pues ahí estamos por la formación. Bueno, y a las personas que se inscriban al teléfono que ya les diste, ahí está la imagen, y que digan que lo vieron aquí en Despega con Chichoy de Telesaltillo, ¿les vas a hacer algún descuento? Por supuesto que sí, les vamos a ofrecer una beca de un 20%, entonces hablen y así nada más por decir que nos vieron aquí, ya tienen ese descuento. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, vamos a estar muy al pendiente del desarrollo de este seminario y que sea un éxito. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos. Muchas gracias.